¿Qué les pasa, Homero y Bart? Lisa se enojó conmigo y Marge se enojó con él. Bueno, solo soy un cantinero, pero me parece que podrías recuperar a Lisa apelando a su razón, y tú recuperarás a tu mamá apelando a su corazón. Órale, Maudas, buenos consejos. Sí, ¿qué han hecho con el verdadero Maud? Sí, ¿verdad?